Ayer la yegua gateada Que tiene sobre la frente un rombito blanco Loburo gateado camina como con zancos Y trota y trota los tupos como borrachos Atienta busca la teta los cabezazos Mientras la yegua ajena todo milagro Revuelven la gran mamustia un pastito blando Espantando al mosquerío a los coletazos Canta el arroyo entre las barrancas El viento arregla una nube fraca Gritan los teos, su alcarabilla Saludan la buena nueva y el nuevo día Ayer la yegua gateada Parió un potranco Que tiene sobre la frente un rombito blanco Parió solita en los cargos cuchilla abajo Sin más partera que el viento y el sol de marzo Canta el arroyo entre las barrancas Canta el arroyo entre las barrancas El viento arregla una nube fraca Gritan los teos, su alcarabilla Saludan la buena nueva y el nuevo día Canta el arroyo entre las barrancas Saludan la buena nueva y el nuevo día Yo no canto por vos Te canta la zamba Y dice al cantar, no te puedo olvidar, no te puedo olvidar Yo no canto por vos, te canta la zamba Y cantando así, canta para mí, canta para mí Chambita a cantar, no la esperes más Tienes que pensar que si no volvió es porque ya te olvidó Perfuma esa flor que se marchitó, que se marchitó Yo tuve un amor, lo dejé esperando Y cuando volví no lo conocí, no lo conocí Dijo que tal vez me estuviera amando Me miró y se fue sin decir por qué, sin decir por qué Chambita a cantar, no la esperes más Tienes que pensar que si no volvió es porque ya te olvidó Perfuma esa flor que se marchitó, que se marchitó Deja que los pájaros regresen Suelta de tu jaula sus cantares Rompe los alambres que entristecen Míralos volar a los trigales Suéltalos ahora y hasta siempre Déjalos armar su primavera Dueños del umbral y de los frentes Y en la libertad de las veledas Deja que los pájaros regresen Ábreles el sol de tu ventana Ábreles el sol de tu ventana Míralos trepar por las paredes Cúbreles del cielo la garganta Suéltalos igual que a las campanas Rompe soledad y lejanía Forma un paraíso en la mañana Forma un paraíso en la mañana Haz que se congregue la alegría Deja que los pájaros regresen Deja que los pájaros regresen Siéntelos volver en el ocaso Deja que los pájaros regresen Deja que los pájaros regresen Deja que los pájaros regresen Su primavera Rompe los alambre Deja que los pájaros regresen Siéntelos volver en el ocaso Deja que los pájaros regresen 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 Deja que los pájaros Deja que los pájaros regresen Deja que los pájaros regresen ¡Gracias! Y tu recuerdo, permanecido, me está diciendo, me está diciendo que no hay olvido Breve es mi canto, que no te olvida, piel y latido, piel y latido, sombra encendida Se muere el alma, como puñares, filos metidos, filos metidos en manantiales Ya no te espero, nada me explico Madero muerto, madero muerto, te crucifico ¿A qué has venido? Vuelve al pasado Déjame solo, déjame solo, ¿quién te haya amado? Se muere el alma, como puñares, filos metidos, filos metidos en manantiales ¡Gracias! 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 Pecho tiene un violín que no ama, pero siente que el violín los ama Por las noches, como arrepentido, vuelve a amar ese triste sonido Los muchachos continúan aprendiendo tus canciones y tu voz siempre es la excusa que junta los corazones Es que la gente del pueblo ya nunca podrá olvidarte si vos supieras Alfredo que bien nos hace escucharte ¡Gracias! 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 Aplausos Que me parece que llora la chinita allá en la orilla Que no es una pesadilla, despierto tú puedes ver Que somos nosotros los que lo están matando, sí Que hemos llegado el primo tan cristalino que estaba al agua ayer No es el palapito lo que está matando todo lo que hay en él Para el primo la ganó que me parece que llora el pescador allá en la orilla Si le matan la semilla, ¿quién la vida le dará? No hay flores en la ribera, solo peces muertos hay Que hemos llegado el primo tan cristalino que estaba al agua ayer No es el palapito lo que está matando todo lo que hay en él La guitarra enamorada armando llorando su tocotero Cuando en la rada se puso negro al agua estando azulito el cielo La inocencia no mata al pueblo pero tampoco lo salva Lo salvará su conciencia y en eso me ha puesto el alma Padre primo la ganó que me parece que llora la chinita allá en la orilla Que no es una pesadilla despierto tú puedes ver Que somos nosotros los que nos están matando así Que hemos llegado el primo tan cristalino que estaba al agua ayer No es el palapito lo que está matando todo lo que hay en él La guitarra enamorada armando llorando su tocotero Cuando en la rada se puso negro al agua estando azulito el cielo La inocencia no mata al pueblo pero tampoco lo salva Lo salvará su conciencia y en eso me ha puesto el alma Lo salvará su conciencia y en eso me ha puesto el alma Lo salvará su conciencia y en eso me ha puesto el alma Ayer crucé la frontera solo por estar amada cerca de tu cabellera Junto a tu verde mirada y entre tus brazos siquiera preso hasta la madrugada El potro que me trajera cerca está de la enramada Si añera indagar viñera y que aquí busca posada Por esta noche un cualquiera que se va con la alborada Mañana en la cementera mi huella estará marcada Esta no será olvidada va a durar la vida entera Dirán que estuve a tu vera sabiéndote enamorada Mañana por la frontera vuelvo donde está mi espada Que soledad más callada en el destierro me espera Sin tu amor sin mi bandera y la casa abandonada Ay si contigo estuviera Con la puerta bien cerrada Sin que tú dijese nada y la llave se rompiera Y el herrero se muriera Al llegar la madrugada 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Andabas en la vuelta como una piedra suelta El rastro no se va a perder Se trata de un instante casi insignificante La mecha se vuelve a encender Se trata del destino del cruce de caminos De los misterios del querer La parte masoquista, perdóname que insista La presa te vuelve a calender Y otra vez estoy a tus pies 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No es por cañas que encontré En un rancho entre las sierras La moza tierras, la moza tierna que canto yo El cumple pude a ti Y otra vez Vino de la ciudad Vine de Tacuarembó Solo por verme a mí Su humilde servidor Se marcha la moza tierras, la moza tierna que canto yo Cuando cante el gallo azul Y allá me olvidará Que no vea más la luz Más la vida me llevó Por campos desconocidos Llegó el olvido Llegó el olvido Llegó el olvido Todo llevó Acá tencebo ya aquí Y dormí por la frontera La brasilera me acompañó Ahora quiero recordar Ahora quiero recordar A la moza de ojos palmos En aquel rancho blanco y azul Quiero cantar con vos Y su fogata me alumbra Y buen penumbra Cargo mi cruz Vino de la ciudad Vine de Tacuarembó Solo por verme a mí Su humilde servidor Se marchará de aquí Cuando cante el gallo azul Y allá me olvidará Que no vea más la luz Vino de la ciudad Vine de Tacuarembó Solo por verme a mí Su humilde servidor Se marchará de aquí Cuando cante el gallo azul Y allá me olvidará Que no vea más la luz Su humildeonnerá Que no vea más la luz ¡Gracias! ¡Gracias! Encillao' mi caballo, las espuelas me calcé Y con la noche en la cara, sin despedirme monté Que la noche sea muy negra, no es dificulta mayor Llevando firme la rienda y el tino porrumbeador Si me pierdo mala suerte, la noche tendrá razón Pobrecito el árbol solo, con una tapera al lado Que ahora sirve de echadero, donde descansa el ganado Amanecer en la sierra, donde el aire es claridad Y da noticias del caso, el agua de algún cerval El templado está cantando, porque hoy es necesidad ¡Gracias! Arriba vela el lucero, testigo en la soledad Abajo algún perutero, rondando la soledad A tierra de soledades, buscando mi tierra voy Quiero amanecer adentro de su propio corazón Cantando esta serranera, el templado se calentó Esta milonga es milonga, diez de sierras del cerval Me la contaron las grondas y las piedras de afilar El rumor del romperillo y el viento en el carobal Y la mirada ariscona, el animal montará ¡Dale, cuernos! Me parece que la oigo en un rosillo pasar Y el jinete va chiflando y es el indio Baladán Campos de las alamancas, caminos del Batoví ¡Ay, si la tierra está sola al salir a lo errullí! ¡Echené! Y en el cerro colorado, la chifla el viento al pasar Y la liebre de ojo abierto, la escucha adentro el chircal En la piedra los lagartos se ponen a cavilar Sobre el tiempo y el silencio, el modo más natural ¡Lárguelo! Y en el yeito de mi gente, y en el modo de prociar En el mate que se brinda, no se la oye, pero está Y allá en lo del Pirio Núñez, bien ser, y talo el iri Con acordeona y guitarra, en un baile amanecí Y sucedió una mañana que mi paloma entillé Y me la traje conmigo, y no la fui a devolver Y no la fui a devolver Y no la fui a devolver Si eres el rollo mujer, yo soy arena Si eres el rollo mujer, yo soy arena Si me lo pides, porque es amor mujer, lo que yo siento Aunque te ame el mujer, no tengas dudas Nadie jamás, nadie jamás, mujer, te amará tanto Tampoco dudes, mujer, cuánto me duele Que tanto amor, mujer, se vuelva llanto Porque me río, mujer, si tú te ríes Porque me duele, mujer, cuando tú lloras Más de cuando lloro, mujer, tú sigues riendo Sin importarte, mujer, quieres que llora No reír Si tú supieras, mujer, estoy seguro Si tú supieras, mujer, de mis motivos Para que sepas, mujer, estoy llorando Por aquel hijo, mujer, que no tuvimos Entre los tres, mujer, nuestro destino Seguro que otro mujer, hubiera sido Pero qué pena, mujer, porque no puedo Ni darte amor, mujer, ni darte amor Ni darte amor, mujer, ni darte olvido Ni darte amor Ni darte olvido Ni darte olvido Quiero la sombra de un ala Contar este cuento en flor La niña de Guatemala La que se murió de amor Eran delirio Eran delirio los ramos Y las olvas de reseda Y de jazmín La enterraron En una caja de selva Él la dio al del memoriado Una almohadilla de olor Él volvió, volvió casado Ella se murió de amor Iban cargando lerandas Obispos y embajadores Detrás iba el pueblo en tandas Todo cargado de flores Ella por volverlo a ver Salió a verlo al mirador Él volvió con su mujer Ella se murió de amor Como de bronce candente Al beso de despedida Era su frente, la frente Que más se ha amado en mi vida Se entró de tarde en el río La sacó muerta el doctor Dicen que murió de frío Yo sé que murió de amor Allí en la bote de nada La pusieron en dos bancos Pese su mano aspirada Pese su zapato blanco Callado al oscurecer Me llamó el enterrador Nunca más he vuelto a ver A la que murió De amor